¡Ahora que te olvides, como se pueda, que si pudiera decir, amor, maríame, a la tierra otra, ya ni dejarte, siempre vencerte, hasta la muerte! ¡Ahora que te olvides! ¡Ahora que te olvides, como se pueda, que si pudiera decir, amor, maríame, a la tierra otra, ya ni dejarte, siempre vencerte, siempre vencerte, siempre vencerte, siempre vencerte, siempre vencerte, siempre vencerte, siempre vencerte. ¡Ahora que te olvides! ¡Ahora que te olvides! ¡Ahora que te olvides! ¡Ahora que te olvides!